saludos conocidos amigos familiares aquí su servidor juan hernández hoy estamos hablando tocante de un 2016 honda hrbex negra con negro asientos adentro cuatro cilindros 1.8 litros tener luces que corren durante el día fog lights cuatro puertas en gran precio estábamos pidiendo 21 995 estas son las opciones que vienen con el carro está en etiqueta roja por 18 mil 505 aproveche ese buen precio este carro que tiene una garantía extendida de la fábrica tiene tres años 36 mil millas ya cuando pasen los 36 mil millas le vamos a dar otros 12 mil millas los 12 meses de garantía ok bastante espacio acá atrás para la familia la mía son 22 mil 991 ok aquí tiene los paddle shifters si quiere manejar manualmente bluetooth y canal button que le va a ahorrar bastante en gasolina tenemos una cámara aquí cuando voltea a la derecha también tiene control no tiene que voltear aquí con este botón aquí y luego se paga tenemos también una cámara para la reversa ok aquí sirviendo todos los hispanos y servidor juan hernández si usted está buscando un carro en buenas condiciones con garantía en buen precio eche mi teléfono son 214 723 4366 ha tenido los llaves dos llaves otra vez un 2016 honda hrbex certificada le falta 90 meses o 13 mil 0 13 millas para que se vence la garantía de la fábrica y luego le vamos a dar otro 12 mil millas o 12 meses de garantía eche mi teléfono son 214 723 4366 ahí hablamos cuídense hasta luego bye bye